¡Suscríbete al canal! Precisamente, así se llama este evento. ¿Por qué? Porque ha reunido a muchas generaciones, o eso es lo que pretende, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, justo acá acabamos de salir de este juego del monopolio y nos acabamos de encontrar con el maestro Rochi de Dragon Ball. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, maestro Rochi. Bienvenido a la señal de Canal N. Buenas tardes con toda la audiencia de este lugar y de todo el Perú. Bueno, idéntico, ¿ah? Lo felicito. La verdad que está realmente caracterizado como el maestro Rochi. Así siempre me ha gustado lo que es perfecto. ¿Y desde cuándo usted caracteriza al maestro Rochi? Desde 2018. Y yo soy un viajero, viajo en motocicleta por todo Sudamérica, por dos oportunidades, y con este yo sigo andando, difundiendo la... ¿no? Y la barba no es peluca, ¿no? O sea, es suya, es original. Sí, es que es original. Perfecto. ¿Desde cuándo, desde qué edad usted es fan de Dragon Ball? Desde que salió, sino que como yo viví en la chacra, en el campo, entonces, este, como que no veía tan seguido. Bueno, entonces ahora... he llegado yo hace dos semanas atrás de la selva Moyobamba-San Martín, entonces ahora me encuentro aquí y primera vez estoy en este lugar. Sí. Me ha cumplido un sueño, ¿ah? Primera vez que lo conozco. Muchas gracias. Muy amable. Así es, Patricia, seguimos con el recorrido. Ahora vamos a estar, para que nos precise un poquito, nos ponga en contexto con José Luis Cos, productor del evento. Buenas tardes, bienvenida a la señal de Canal N. ¿Qué vamos a encontrar en este lugar? Hola, ¿qué tal? Este, bueno, en principio ya vieron al maestro Roche, va a estar acá impartiendo clases para, este, subir el Genki, Daba. Acá tenemos una exhibición de esculturas, todas esculturas peruanas, los artistas son nacionales, los artistas todos son nacionales. Ellos han armado todo de fibra de vidrio, me están explicando, este, todo, uno puede encontrarlo esto en Amazon, pero todo esto es nacional. Y hecho por manos peruanas, sobre todo, ¿no? De hecho por manos peruanas, exactamente. Acá puede venir de todas las edades, para poder, pues, conocer o estar un poquito más cerca de sus idios, los Iron Man. Tenemos el brazo de Thor. No, ese es el de, ese es el de Thanos. Perdón, el de Thanos. El de Thanos. Tú hablas... Me refería a esto, al martillo, al martillo de Thanos. Acá está. Si podemos ver, que no cualquiera podía, este, levantar. Este es el elegido. Puede ser, ¿no? Claro. Puede ser, premonitorio tal vez. Pero entonces, haga la invitación, ¿no? Claro, puede. Desde qué día están acá, hasta qué hora pueden ingresar. Pueden venir, bueno, a partir de... Hemos estado desde ayer, que ha sido la inauguración, la tarde. Hemos comenzado hoy día al mediodía. Estamos hasta las nueve de la noche. El sábado y el domingo igual. Hoy día se está presentando en el escenario el actor de japonés Hiroshi Tokoro, que es el recordadísimo Jivan. También va a estar atendiendo a sus fans con firma y fotos. Mañana también estamos igual. Están los Power Rangers también, de la serie Wild Force. El cast... Es de la de Fuerza Salvaje. De Fuerza Salvaje, exactamente. Van a estar acá con nosotros. Esa sí, ya es mi generación. Claro, ese es... Y están acá, pues, contentísimos. Ayer hemos tenido un meet and greet con los que han adquirido sus entradas. Y hoy día van a estar haciendo firma y fotos el sábado y el domingo también. Ellos van a estar el domingo presentes en el escenario. Hoy día tenemos a la orquesta, a la banda sinfónica de Comas. Ya, bacán. Entonces, lo que estamos observando en imágenes de Piero Verrame. Piero, si pueden venir, por favor. Vemos, precisamente, diferentes tipos de esculturas que están a la venta. Por ejemplo, de Hulk, de Dragon Ball, de varios personajes de los X-Men. Wolverine, Batman, Hulk, está este Hulk de guerra. El material me parece que... Ahí sí no sabría decirte porque... ¿De qué está hecho el... Material resina. De resina. Tú eres el experto acá. Tú eres el experto, ¿verdad? El cargado que está acá. Y me comentas que está hecho todo este material de resina. Material resina, pintado a mano, esculpido a mano en... Plastina profesional. Perfecto. Entonces, también podemos aquí encontrarnos, Fátima, con diferentes personajes. Tenemos aquí al Capitán América, que vamos a hablar con él en brez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la señal de Canal N. Identificado con el Capitán América. Claro que sí, es un personaje de la infancia. Me gusta muchísimo y aquí estoy representándolo. Disfrutando del Día del Comet. Un día muy esperado para todos los cosplayers. Y acá está mi amiga Harley Quinn. Harley Quinn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la señal de Canal N. Hola, buenas. Claro, es Marvel y tu universo pertenecería a... Sí. A Disney. O sea, la competencia, el día de hoy se congrega aquí en Jesús María. Sí, más, vine por el museo de Bachman. Para tomar algunos videos y fotos. Perfecto, entonces se pueden tomar fotos acá los niños. Seguimos haciendo el recorrido. Patricia, no sé si es que algún dato o alguna cosita de aquí te interesa. Tenemos tantas opciones, entonces la gente va a tomar fotos, puede caracterizarse, ¿no? De pronto, como tú, adquirir algunos productos. ¡Qué maravilla! A ver, estamos nuevamente recorriendo stands, pero imaginamos que hay otras novedades porque... Sobre todo quienes están sobre los 30, 40, que iban a añorar todo lo que han vivido. Bueno, de generación en generación también, ¿no? Se traslada. Entonces, es a lo largo de toda la avenida de la Peruanidad. ¡Qué maravilla! Y las entradas disponibles... Toda la avenida de la Peruanidad, pues, ha sido invadida, ¿no? Por diferentes personajes de diferentes mundos de cómic, Marvel, DC. Las entradas disponibles, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, la pueden encontrar en Join Us. Ahora, también tenemos una boletería abierta acá en la puerta del evento. Y si ustedes son vecinos de Jesús María, vienen con su DNI que dice que vienen de Jesús María, pueden pagar 15 soles en la entrada, porque la entrada general está a 25. El descuento es solamente para los vecinos de Jesús María, ¿no? Ah, y si vienes cosplayado, así como el Capitán América o cualquiera que te guste, entras gratis. Ah, o sea, si yo vengo más tarde vestido del Hombre Araña... Entras gratis. Y si vienes como el Hombre Araña y columpiándote, entras doblemente gratis. Interesante. ¿Y qué más vamos a encontrar por acá, aparte de estos detalles? Bueno, acá tenemos todo lo que está relacionado con la cultura pop. Tenemos cuadros, como puedes ver acá en este stand, venden cuadros. Tenemos cómics, tenemos libros, tenemos de todo en realidad. Todo lo que a la gente le gusta, que tiene relación con lo que es esta cultura pop. Esto tan grande, importante, que es el de moda del día, el cómic. Mira, por ejemplo, acá hemos viajado en el tiempo, ¿no? Esta es una serie de dibujitos de los noventa, por así decirlo. Este es el de los fans de G-Bang, ¿no? Tenemos, hay un maniquí con la ropa de G-Bang y está la moto de G-Bang que salió en la serie, ¿no? Claro que sí. Perfecto, entonces. Ya sabes, Patricia, amigos de Canal N, si quieren ingresar gratis, vengan caracterizados de su personaje, pues favorito, ¿no? De Harley Quinn, del Hombre Araña, del Inquirible Hall. Y se pueden dar cita aquí a la feria del día del Comic Festival, por supuesto. Power Ranger que está de moda, sobre todo, porque a las 3 de la tarde van a venir los personajes reales de Fuerza Salvaje. A las 3 de la tarde van a estar acá, a las 3 de la tarde van a estar los, el cast de Fuerza Salvaje de los Power Rangers, por eso es que tenemos esta instalación acá. Ahí está todo lo relacionado con Wild Force, así que van a estar atendiendo los que han comprado, adquirido sus entradas para hacer foto y firma con todo el cast, ¿no? Esto va a ser una locura, a las 3 de la tarde, largas colas se esperan. Bueno, acá no va a ser, esta es la exhibición, es una zona aparte donde van a hacer la foto y firma, ¿no? Pero ahí está, ahí los esperamos a todos en realidad, para que puedan comprar cómics, puedan comprar polos, merchandising con su héroe favorito, está todo acá. Claro que sí, por supuesto. Y mira, Pierito Bernabé, por favor, tenemos estos detalles de celulares, case, Patricia, ¿no? De los Power Rangers, de diferentes personajes, de Mickey Mouse, de Lombra de Araña, por supuesto, y también gorritos, ¿no? Que representan esa, esas que hoy tienen 30, 40 años y que lo hace retroceder en el tiempo. Precisamente, bonitos detalles los que vemos en las gorras, caballero. Ah, así es, así es. Van a encontrar todo eso acá. En realidad tenemos más de 90 puestos de venta y exhibición. Ah, tenemos clubes de fans. No han llegado a ver el club de fans, hay un club de fans de Batman. Tenemos Star Wars, que está más adelante. Hoy es el día de Star Wars, así que los chicos van a estar haciendo muchas activaciones a lo largo del día. Pueden encontrar con artistas peruanos que hacen dibujos y caricaturas en vivo, que están acá más adelante, son 32 artistas peruanos. Más tarde también va a estar un artista chileno que hace cómics. Claro que sí, también acá vemos almohadas, ¿no? Para que sueñen con su personaje favorito, por así decirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a la señal de Canal N. Almohadas de todas las generaciones, por así decirlo. Sí, sí, sí. Almohadas de los 80. Por ejemplo, tienen de los Rugrax. Hay de Homero Simpson, de Candy. De Harry Potter. Harry Potter. ¿Y a cuánto está el precio? Entre 35 y 40 soles. Para soñar con el personaje favorito. Exacto, para pasar los dulces sueños. ¿Y cómo se llaman estas especies de miniaturas? Son legos, son figuras, minifiguras, son legos. Estos de aquí varían desde los 15 soles hasta los 25 o 60 soles. ¿Son de colección? Todos son de colección. Hay lo que es Star Wars, Marvel, DC, Mario Bros. Mario Bros. es un clásico, ¿no? Claro, ahí lo tienen todo lo que es Super Mario Bros. Claro que sí, está bonito. Esa precisamente vemos una especie de miniatura. Patricia, pues a Mario, a Luigi, a la princesa y a todos los personajes. Que esta saga de Super Nintendo, de allá por la década de los 90's, más de uno jugaba. Y te apuesto que tú también lo hacías, por supuesto, Patricia. El recorrido aquí a lo largo de la calle de Peruanidad es largo, es dinámico, es bonito, es simpático. Para venir con la familia, con los grandes, con los chicos de la casa, por supuesto. Y vemos aquí también un carro de los Transformers, ¿no? El Transformer que salió en... Bueno, obviamente no es el original, pero es un... La réplica. Es la réplica del Transformer que salió en la última película de... Que se hizo en Perú, que se hizo en Perú, efectivamente. Esa es la combi que se transformaba. Pueden venir y hacerse fotos en la combi, ¿no? Qué maravilla, imagínense hacerse fotos ahí. Estamos en el día del cómic, el festival, pero vemos que también hay parte de los videojuegos de recordados. Se mencionó a los Rugrats, ¿no? Dibujos animados también. Bien. A ver, no va con los cómics, ¿no, chicos? Pero yo quiero a Popeye, ¿no? Popeye, Mario Bros, dice. A Popeye, por acá también, Patricia. Ah, o sea, eh. Sí, 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 solamente que está, pero muy, 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 muy al otro lado, muy al extremo. Tendríamos que hacer un recorrido, pero así, rapidísimo, tipo Flash. Y acá hay un muñeco, ¿no? Para todos los sobrinos de, pues, este... Para los sobrinos. Que se portan mal, tal vez, si quieren asustarlos. Chucky, Chucky. Chucky, Chucky. Ahí está Chucky, también presente en el evento. No puede faltar Chucky. Tenemos dos Chucky. Tenemos un Chucky acá, que allá al fondo, donde hemos comenzado, también había otro Chucky. Que ese sí está, ese sí está encerrado, encadenado. Ese todavía no... Acá tenemos nuestro propio Chucky. Está bonito, está a la venta. No sé, ¿está a la venta? Ustedes son los fabricantes. Buenas tardes, bienvenido a la señal de Cadene. Coméntenos, por favor. ¿De qué estáis? Mi nombre es Tacha. Nosotros hacemos esculturas. El Chucky, en este caso, está hecho de fibra de vidrio. Está hecho de fibra. La tela está hecha a mano. La costura la hacemos nosotros. Le ponemos peluca de verdad. ¡Qué lindo! Somos fabricantes. ¿Cuánto mide? Un valor de 900 a 1500 soles. De acuerdo a la figura. ¿Por qué? Porque tenemos todas las versiones. 900 soles. ¿Y cuál es su estatura? ¿Será un metro? El muñeco real, mide de 75 centímetros. Del muñeco oficial, ¿no? De la película. Ah, de acuerdo. Es exactamente su réplica. Claro, es la réplica. Esta es su caja. Todo es idéntico. Todo es tal cual. Claro que sí. Perfecto. Entonces, muchas gracias. ¿Entre cuánto me dijo el precio que se le dio? De 900 a 1500 soles. De 900 a 1500 soles te sale un chuki, Patricia. ¿Te imaginas? Hay que anotar. Ahí. ¿Te imaginas llegar a casa? O te sale caro, tal vez, porque un chuki, tener un chuki en la casa, ¿ah? Pasa factura también. ¿Por qué no? Pasa factura el chuki. Es más barato que tener tu chuki propio. Más barato. Entonces, bueno. ¿Y a Mafalda la dice por ahí? Me preguntan, Diego. Se pueden dar cita. ¿Perdón, Patricia? Para cerrar, a Mafalda la dice por ahí, ¿o no? Por acá quieren a la Mafalda. ¿No nos hemos cruzado con Mafalda? Bueno, te dejamos la tarea. ¿Está Mafalda por acá? Muy bien, Diego. Te dejamos. Mientras buscas a Mafalda, tarea. De acuerdo, de acuerdo. Ahí te cargamos algo. Vamos a tener esa tarea pendiente, ¿ah? Con Mafalda, Patricia. Gracias, Diego, por esa información desde Jesús María. Con la invitación hecha, por supuesto. Pueden estar aquí en la feria. Gracias. 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 Gracias.